Este es un momento muy esperado durante todo el año para festejar, hoy en este caso, 107 aniversario. Y bueno, se hacen dos noches de festival. Palo Santo, ¿cuántos habitantes tiene y cuáles son las actividades que tiene en cuanto a la producción? Bueno, nosotros aquí en Palo Santo andamos en los 12.000, 13.000 habitantes y 15.000 con todas las colonias vecinas. Y la producción de aquí de Palo Santo es agrícola ganadera y también tenemos las pequeñas industrias madereras. ¿Qué significa para usted como intendente este nuevo aniversario y los festejos con su gente? Es un orgullo porque justo me toca ser intendente, festejar un aniversario del pueblo es un orgullo para todo intendente. Y por supuesto, dar mi agradecimiento al gobierno provincial de que ellos hacen su aporte para que esto suceda. Me preguntaba recién vos qué adelanto hubo en todo este periodo. Yo voy por el segundo periodo, voy por el quinto año. Y bueno, aquí es de notorio conocimiento que la ruta 23, viste, le dio otro marco a nuestro pueblo, que sale directamente a 213, hace conexión hacia Resistencia. Eso es un logro tan grande y que quedó pendiente, que ahora también se va a realizar con los recursos propios de provincia. Se va a hacer la 23 y bueno, tenemos una plaza inaugurada hace un año y medio, se inauguró una plaza. Tenemos también con el proyecto que nos dio el gobernador por nuestra gente, se va a realizar una pileta, un complejo deportivo. Un complejo deportivo con pileta de natación olímpica, o sea, eso también es una maravilla. No veo la hora que termine porque en realidad necesitamos nosotros una pileta de natación aquí para que, no solamente para que practiquen, sino para que disfrute la gente de nuestro pueblo. Gracias por ver el video.